Este año se cumplen 21 ediciones del Festival Internacional de Folclore y Villa de Mora, un encuentro de culturas que llegará al Auditorio Municipal de la localidad los próximos 7 y 8 de septiembre. En la comarca es uno de los eventos más importantes sobre folclore. Está situado entre los más importantes festivales de folclore de Castilla-La Mancha y ya hace años tuvimos la suerte que el Ministerio de Cultura le introdujese en lo que es la guía de festivales de folclore de España. De hecho, por él han pasado más de 90 grupos y 25 de ellos de otros países. Con ello estamos exportando mora y estamos trasladando a todos los rincones del mundo nuestro pueblo. Con lo cual, también vosotros sois partícipes de algo importante que es decir que esto es Mora, que este es nuestro pueblo y que esta es nuestra gente. El año pasado la situación económica impidió que este festival pudiera desarrollarse, algo que desde el Ayuntamiento tratarán de evitar en lo sucesivo. Desde el Ayuntamiento y yo personalmente siempre he creído en el folclore, he pasado por el folclore, he formado parte de grupos de folclore de nuestro municipio. Yo me puedo comprometer con vosotros a que mientras que yo esté aquí en la alcaldía intentaremos, y voy a poner toda la carne en el asador, que no pase lo que pasó el año pasado. La Asociación Folclórica Cristo de la Veracruz es el alma del festival. Con 25 años de vida, a este grupo de folclore no le pesa el tiempo. De hecho, aprovecharon la ocasión para hacer entrega al Ayuntamiento de las condecoraciones de su último viaje a Francia, donde participaron en uno de los festivales de folclore de referencia mundial. Su calidad y el buen hacer que demostraron provocaron incluso que la dirección del festival le remitiera una carta. En esta carta quisiera agradecerles la calidad artística innegable de su Asociación Folclórica Cristo de la Veracruz, que además de comunicar su pasión por la cultura y sus tradiciones, nos impresionó también por su gran seriedad y su comportamiento impecable a lo largo de su estancia. Como ven, el Festival Internacional de Folclore y Villa de Mora viene cargado de categoría y esfuerzo con grupos de países como Rumanía o Egipto y de comunidades como Asturias o Valencia. Una vez más, el lleno parece estar asegurado.